Antes de que arranque el video, ¿sabes que en nuestra página web tenemos un curso gratuito para que pueda entrar y hacerlo cualquiera y aprender a comprar dólar bolsa, cauciones, fondo común de inversión, obligación negociable, acciones, CDR, etc.? También podés acceder a nuestro asesoramiento de parte del equipo de RG Inversiones. El asesoramiento incluye el curso completo que está en nuestro sitio web. Tenemos informes mensuales con clases mensuales y nos tenés disponibles en WhatsApp todos los días de mercado para consultarnos todas las dudas que tengas sobre el curso y también todas las dudas que tengas sobre tu cuenta. Y además de esto, obviamente que te invito a que te suscribas a nuestro canal. Fijate el apartado en vivo en el canal que hay un montón de clases, así que suscríbete al canal y andate a la página web para mirar otros cursos. Bueno, ¿cómo andan todos? Vamos a tratar de repasar un poco toda la idea que estamos mandando. Empezamos con Well Fargo, que tuvo un movimiento positivo. Superamos ya el objetivo que teníamos planteado, un rendimiento del 6,5% en dólares, bastante bien. De Google Fargo. Por lo tanto, bueno, vamos, como siempre decimos, vamos a actualizar un poco la idea, pero aquel que quiere tomar ganancias siempre es una buena estrategia, sobre todo si es conservador. Bueno, ¿qué precio objetivo podemos plantear? Bueno, por Fibonacci podríamos tratar de buscar, por la idea que teníamos planteada, los 65 dólares, pero hay que tener en cuenta que tenemos un máximo acá, por lo tanto, lo más conservador sería tratar de buscar esa zona de los 60 dólares. Y como precio stop, se podría tomar el 50% de la posición de todo este movimiento, que sería más o menos el precio de entrada que establecimos, así que no sería lo más óptimo. Vamos a tratar de buscar este máximo que tenemos acá, este máximo local, que bueno, sería una zona intermedia, más o menos los 54 dólares. Por lo tanto, bueno, ahí queda actualizada la idea de trading. Después, otra que vamos a ver es Goldman Sachs. Bueno, casi sin movimientos, se elevó un poco del precio de compra, pero bueno, todavía estamos lejos del objetivo. Y bueno, lógicamente, no entramos en zona para buscar el stop. Así que por ahora, esta idea se mantiene. No vemos grandes informaciones en lo que es el precio. Sí, estamos viendo velas que terminan siendo bastante cortas. Apple, Apple finalmente se nos sale de este canal y la posibilidad de que haga un triángulo, por lo tanto, queda por finalizada la idea de trading. Para aquellos que quieren seguir apostando, tengan en cuenta que todavía estamos en la zona de tocando este máximo acá. Por lo tanto, si rebota, puede llegar a ser una opción. Habría que empezar a ver ahí otra figura, porque esta ya se rompió. Pero bueno, la idea general es tratar de salir de Apple, salvo aquellos que quieran seguir apostando. Vamos con Tesla. Tesla sigue cayendo, hoy cayó más de un 5%. Sigue en el canal bajista, así que por ahora no vemos que se termine esta tendencia a la baja. Habría que ver hasta cuánto va a llegar. Seguramente el precio reciente sea un buen stop ahí. Y sobre todo teniendo en cuenta, bueno, acá también tenemos una zona de bastante consolidación. Pero bueno, por ahora sí en tendencia a la baja. Y bueno, los indicadores no nos están dando ninguna señal. Berison. También teníamos para ver. Bueno, no se movió mucho tampoco. Se está saliendo un poco de este canal alcista que teníamos planteado. Pero bueno, la idea original era tratar de respetarnos este stop. Y tratar de llegar a este techo que teníamos acá de los 48. Así que por ahora sigue vigente la idea. Pero bueno, hay que estar atentos porque se sale de este canal. Probablemente terminemos cerrando esta figura. Pero manteniendo todavía los precios objetivos. La de Block. Bueno, también casi sin movimiento. Bueno, ha pasado bastante poco tiempo. Así que... Bueno, se sigue manteniendo el canal. Los precios se siguen manteniendo. Y tenemos también Toyota. Bueno, que sigue... Por ahora sigue en positivo. El objetivo que nos habíamos puesto era bastante elevado. Llegaba a los 2.65. Se me fue la marca. Pero si no mal recuerdo era en esa zona los 2.65. Que teníamos planteado. Así que bueno, por ahora mantener. El indicador, el estocástico no nos da sobreventa todavía. Pero sí estamos viendo, bueno, una disminución del volumen. Bueno, con velas más cortas. Por lo tanto, hay que estar cada vez más atentos a Toyota. Por ahí hay algunos que ser un poco más controladores. Pueden elevar un poquito más los stops. Un poco más de lo que lo habíamos planteado anteriormente. I'm 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 a'm I'm 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 I